¡Vamos acercándote! ¡Vamos acercándote! ¡Vicilación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¡Vamos! ¡La meta es eliminar a los objetivos de la recompensa! ¡Cuidado, Actu6! ¡El resurgimiento ya no será posible! ¡Vicilación finalizada! ¡Los precios volvieron a la normalidad! ¡Objetivo de recompensa abatido! ¡Bien! ¡Identificación positiva del objetivo! ¡Hagamos esto rápido! ¡El gas está avanzando! ¡Objetivo de recompensa abatido! ¡Bien! ¡Ahora solo quedan 10! ¡Por la victoria! ¡La meta es eliminar al objetivo de la recompensa! ¡No hay segundas oportunidades! ¡Resurgimiento desactivado! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay segundas! ¡Gas aproximándose! ¡No hay segundas! ¡Vamos! 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 Último cinco. Terminemos esto de una vez por todas. Ahí viene el gas. Objetivo de recompensa abatido. Bien. Objetivo de recompensa. ¡Ataque aéreo de precisión en enemigo! Identificación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. Gas asustándose y ubicando zonas seguras. Objetivo del ataque aéreo marcado. Recibí la solicitud. Ataque terminado. No perdamos terreno. ¡Adelante! Sobrevivimos hasta el final y ganamos. ¡Bien hecho! Objetivo de recompensa abatido. ¡Bien!